Un ciberataque que vulneró la plataforma de correos del Estado Mayor Conjunto, órgano que reúne a los altos mandos de las Fuerzas Armadas y asesora al Ministerio de Defensa. 400 mil mensajes y documentos secretos salieron a la luz pública. Precisamente por la relevancia y lo serio de esta situación, se ha instruido una serie de investigaciones. Eso es lo que nos va a permitir identificar las responsabilidades que hay y también las medidas correctivas. El gobierno anunció un sumario administrativo y derivó los antecedentes a la justicia militar. Luego de conocerse la filtración, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Guillermo Paiva, renunció a su cargo. Me parece correcto que el general Paiva haya asumido su responsabilidad. Fue una renuncia que él la puso sobre la mesa. Y respecto a eventuales mayores responsabilidades, hay una investigación en curso. Investigación que deberá seguir de cerca el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, el vicealmirante José Luis Fernández, quien asumió el cargo en calidad de suplente y que ya recibió el primer encargo de la ministra de Defensa. La ministra Fernández instruyó al nuevo jefe del EMCO el nombramiento del general de brigada Mario Gres Casanueva, comandante de la Brigada de Inteligencia del Ejército, como nuevo fiscal para encabezar la investigación sumaria administrativa, instruida tras conocerse el hackeo de correos electrónicos de este organismo. Este viernes, la ministra Maya Fernández se reunió con el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara para abordar esta situación. Este es un tema que no lo vamos a farondurizar, que no lo vamos a banalizar, este es un tema que tiene que demostrar de lo que está hecho este país y todo, porque aquí estamos hablando de la seguridad de todos los chilenos, estamos hablando de las fuerzas armadas. Aquí tuvimos un problema gravísimo y tenemos un problema grave y eso no lo vamos a esconder. El Consejo de Defensa del Estado asumirá la representación del Ministerio de Defensa en el proceso. Es un área muy sensible de cualquier Estado y particularmente del Estado de Chile. Creo que hay que buscar las razones, también crear las condiciones para que no se repita. Si se han cumplido las normas, si se han cumplido los protocolos respecto a cómo se transmite la información, no debiera haber en esta red información comprometedora. La investigación busca determinar el origen del ataque digital y si la plataforma de correo estaba realmente protegida. La falla habría sido conocida desde hace meses en el mundo informático. No tienen un crecimiento claro de verificación de vulnerabilidades técnicas de software. No hay ataques sin una vulnerabilidad, ¿ok? Y en este caso estamos hablando de una vulnerabilidad conocida, entonces yo creo que hay un poquito de negligencia. Yo tengo certeza de que la ministra Fernández, cuando recibió la alerta de una vulnerabilidad, no de un hackeo, de una vulnerabilidad, siendo que el hackeo ya se había producido, tomó todas las medidas que estaban a su alcance y destinó los recursos necesarios para fortalecer los sistemas de seguridad. Pero el hackeo ya se había producido. En entrevista con la segunda, el general Guillermo Paiva afirmó que presentó su renuncia por iniciativa propia y que se tomaron medidas ante las posibles vulnerabilidades. No tengo mayores antecedentes porque no tengo la expertise técnica, pero se produjo una falla en los sistemas de seguridad que permitieron el acceso de los hackers. Al ser consultado, sí avisó al Ministerio de Defensa sobre un supuesto riesgo. Su respuesta fue escueta. No voy a responder eso por ahora. Esta investigación quedará en la justicia militar en tanto no aparezcan civiles que eventualmente pudieran estar participando o haber participado en este delito. Si hay civiles que están involucrados, pues bien, esta investigación debería pasar a sede civil. En tanto, las unidades de inteligencia de las tres ramas de las Fuerzas Armadas continúan analizando los documentos filtrados y qué impacto pudieran tener en la seguridad nacional.